Este alimento paraliza tus defensas si no lo sabes. Paraliza tu sistema inmune. Llevar un sistema inmune saludable no es cosa fácil, pues influyen varios factores en su correcto funcionamiento, como llevar una vida activa con ejercicio regular, seguir una dieta saludable y hasta controlar el estrés, por lo que vale la pena invertir un poco de tiempo en estos rumbos para conservar una buena salud todo el año. Sin embargo, existen alimentos que pueden echar a perder todo tu trabajo y esfuerzo, ya que debilitan e incluso paralizan por completo tu sistema inmunológico, dejándote a la merced de numerosas enfermedades. Uno de los peores ejemplos de estos alimentos es el azúcar, el cual mucha gente en todo el mundo sigue consumiendo en grandes cantidades todos los días, sin saber del riesgo que representa para su salud. En este video te vamos a decir las consecuencias de comer azúcar para tu sistema inmune y qué comidas son las mejores para fortalecerlo, para que así puedas dejar el hábito de las cosas azucaradas como el refresco más fácilmente. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Tres de las mejores vitaminas para tu sistema inmune son vitamina D, vitamina C y zinc. Pero antes de ir más a fondo con el azúcar, veamos primero cuáles son las mejores vitaminas para mejorar nuestro sistema inmune y en qué alimentos puedes encontrarlas, ya que lamentablemente muchos de nosotros no estamos comiendo los alimentos correctos para mantener nuestras defensas en óptimas condiciones. La primera de estas vitaminas es la vitamina D, también llamada la vitamina del sol, ya que tu piel la produce cuando es expuesta a los rayos del sol. Aunque también se puede obtener de ciertos pescados, como el salmón, el atún, las sardinas o la caballa, así como de alimentos fortificados, con esta vitamina como la leche, cereales y el jugo de naranja. Luego tenemos a la vitamina C, la cual podemos decir que es la mejor conocida por mejorar nuestras defensas para prevenir infecciones, o por lo menos acortar el tiempo en que estamos enfermos. Las fuentes principales de estas vitaminas son las espinacas, los pimientos, la col rizada, las coles de bruselas, fresas y la papaya. Como puedes ver, la vitamina C viene en un gran número de alimentos, por lo que es la más sencilla de obtener de las tres. Y por último está el zinc, el cual es imprescindible para la producción de nuevas células del sistema inmune y se encuentra generalmente en alimentos de origen animal como las carnes de aves y magras, las ostras, cangrejos e incluso los frijoles y el yogurt o los garbanzos. ¿Por qué es importante la vitamina D para el sistema inmune y cómo ayuda al sistema inmune? Además de promover la producción de calcio y de mejorar la absorción de este por el organismo para promover la salud de tus huesos, existe evidencia de que la vitamina D tiene una gran importancia en la respuesta de nuestras células inmunológicas cuando atacan infecciones. Tanto así que tomar las dosis diarias de vitamina D puede ayudarte a disminuir de gravedad de enfermedades infecciosas, llegando a prevenir la hospitalización e incluso la muerte, como en el caso de enfermarte por COVID-19. De hecho, se dice que la razón del por qué nos enfermamos más durante el invierno se debe a que en esas temporadas de frío la exposición al sol disminuye, por lo que nuestra piel no produce la suficiente vitamina D que necesitamos para que el sistema inmune trabaje con normalidad. Todo esto se debe a que la vitamina D juega un papel importante en varios procesos del sistema inmune, como la respuesta que éste tiene ante infecciones, tanto innata como adaptativa, siendo la respuesta innata tu primera línea de defensa general contra patógenos extraños. Para lograrlo, la vitamina D se une a varias células inmunitarias, que son asesinas, naturales de virus y bacterias en el cuerpo, como los macrófagos y los neutrófilos, para estimularlas a producir péptidos con capacidades antivirales que ayudan a proteger el organismo. Asimismo, la vitamina D también mejora la producción de defensinas y catelicidinas, las cuales mejoran la respuesta inmunitaria innata. Por último, hay varios estudios que encontraron que la vitamina D puede suprimir la respuesta inmunitaria para disminuir la inflamación del cuerpo en caso de ser necesario. ¿Por qué es importante la vitamina C para el sistema inmune y cómo ayuda al sistema inmune? La vitamina C es uno de los suplementos más vendidos en el mundo para mejorar la inmunidad y prevenir enfermedades infecciosas como la gripe. Y es que esta vitamina está involucrada en un gran número de funciones del sistema inmunológico, que su fama está bien infundada. Para empezar, la vitamina C ayuda a mejorar la producción de unos glóbulos blancos llamados fagocitos y linfocitos, los cuales se encargan de eliminar bacterias y virus en el cuerpo para prevenir infecciones. Luego tenemos la capacidad de la vitamina de potenciar la efectividad de los glóbulos blancos para que nos protejan de manera más efectiva, al mismo tiempo que protegen las células del cuerpo del daño provocado por los radicales libres. Adicionalmente, la vitamina es una parte esencial de los sistemas de defensa de la piel, por lo que es indispensable para tener una piel en buenas condiciones. Además, está demostrado que aumentar tu ingesta de esta vitamina puede ayudarte a cicatrizar más rápido las heridas. ¿Por qué es importante el zinc para el sistema inmune y cómo ayuda al sistema inmune? Diferentes estudios han encontrado que el zinc también es importante para que los glóbulos blancos se activen y ataquen rápidamente las infecciones que entran al cuerpo. Adicionalmente, el zinc es muy importante para equilibrar la respuesta inmunitaria para que ésta no salga de control y provoque consecuencias más graves que la infección misma, como inflamación excesiva, la cual puede provocar la muerte en pacientes que se encuentran muy débiles, como aquellos que están bajo cuidados intensivos. Fuera de los extremos, los científicos encontraron que tomar un suplemento de zinc justo al inicio de un resfriado común te ayudará significativamente a detener los síntomas de esta enfermedad y salir de ella mucho más rápido. De todas formas, no hay cómo comer alimentos ricos en zinc para mantener nuestros niveles altos todo el tiempo, de forma que cuando nos lleguemos a enfermar, la infección no sea tan grave. El peor alimento que paraliza tu sistema inmune es el azúcar. El azúcar, además de estar detrás de un gran número de enfermedades crónicas graves, como enfermedades del corazón y la diabetes, también puede interferir con la capacidad de tu sistema inmune para combatir virus e infecciones del cuerpo. La razón está en que el consumo de azúcar afecta directamente tus glóbulos blancos, por lo que estos no pueden realizar sus funciones correctamente y se quedan aletargados, mientras el efecto de azúcar pasa por el torrente sanguíneo, dándole oportunidad a las infecciones de hacer lo que quieran. Mientras tanto, el problema empeora si padeces diabetes, pues en este caso los altos niveles de azúcar en la sangre parecen desarmar al sistema inmune por completo, haciéndote más susceptible a enfermarte o desarrollar una complicación si ya sufres de alguna infección. Lo peor de todo es que solo bastan 75 gramos de azúcar para debilitar tu sistema inmunológico, por hasta 5 horas después de comer. Esto quiere decir que no importa todo lo que hagas por cuidar tu cuerpo. Si llegas a exceder los 75 gramos de azúcar al día, estarás debilitando significativamente tus defensas. Y para que te des una idea de lo que esto representa, solo una lata de refresco contiene 40 gramos de azúcar, mientras que una porción de yogur endulzado puede tener alrededor de 47 gramos y una bebida deportiva hasta 35 gramos. Basta con que comas dos de estos postres en un día para que tu sistema inmune empiece a debilitarse. El azúcar afecta la vitamina C. Los seres humanos no tenemos la capacidad de sintetizar nuestra propia vitamina C dentro del cuerpo, por lo que tenemos que obtenerla de alimentos. Sin embargo, se ha encontrado que los niveles altos de glucosa o azúcar en la sangre pueden interferir con la capacidad de nuestro sistema digestivo de absorber vitamina C y así aumentar el riesgo de padecer una insuficiencia de esta vitamina, la cual ya sabemos, es muy importante para mantener un sistema inmune saludable. De la misma forma, se sabe que tomar suplementos de vitamina C puede ayudar a controlar mejor los niveles de azúcar en la sangre, así como mantener las defensas activas. El azúcar afecta la vitamina D. El problema con la vitamina D al comer mucha azúcar es un poco más grave que con la vitamina anterior, pues en este caso el azúcar aumenta la producción de cierta enzima, que le encanta acabar con las reservas de vitamina D que tenemos en el cuerpo. Pero las cosas no acaban ahí, sino que el azúcar también acaba con otra enzima, que es necesaria para la síntesis de vitamina D en el cuerpo. Por donde lo veas, comer azúcar acabará con tus reservas de vitamina D rápidamente, lo que dejará tu sistema inmune debilitado. Además, la insuficiencia de vitamina D puede acarrear otros problemas mucho más graves, como algunos tipos de cáncer. Y viendo que cerca del 75% de las personas que viven en el occidente sufren de una deficiencia de vitamina D, no cabe duda que es porque somos los que más cosas dulces comemos diariamente. El azúcar afecta los niveles de zinc en la sangre. Existe evidencia de que las personas que consumen mucha azúcar tienden a sufrir de bajos niveles de cobre, hierro y zinc, por lo que los bajos niveles de zinc disminuirán enormemente tu capacidad de reducir la habilidad de tus glóbulos blancos para atacar patógenos y su capacidad para no sobreinflamar el organismo. Alimentos que te ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Hay ciertos alimentos que al incluirlos en tu dieta diaria te ayudarán a mantener tu sistema inmune fuerte y listo para atacar cualquier bacteria o virus que intente infectarte. A continuación te decimos cuáles son los mejores. Alimentos con vitamina C. Pimientos rojos. Los pimientos contienen una gran cantidad de vitamina C. De hecho, tienen hasta tres veces más vitamina C que la naranja, además de tener betacaróteno, el cual puede ayudarte a mantener tu piel y ojos saludables. Frutas cítricas. En realidad, casi todas las frutas cítricas como la toronja, la naranja, las clementinas, las mandarinas, limones y limas, tienen una buena porción de vitamina C para completar tus necesidades diarias de esta vitamina que ayuda a tu sistema inmune. Brócoli. El brócoli está lleno de vitaminas y minerales esenciales para mantener tu cuerpo sano, de la cual sobresalen la vitamina A, E y C, entre antioxidantes y mucha fibra. Sin embargo, toma en cuenta que para obtener todos sus nutrientes, es importante cocinarlo lo menos posible, preferiblemente al vapor, ya que la cocción destruye gran parte de sus componentes nutritivos. Espinacas. Al igual que los pimientos rojos, las espinacas contienen buenas cantidades de vitamina C y betacaróteno, un compuesto que también es beneficioso para nuestro sistema inmunológico. Papaya. Una sola papaya de tamaño mediano puede contener hasta el doble de tus necesidades diarias de vitamina C, por lo que es un alimento indispensable en tu dieta para mantener tu sistema inmune al día. Además, también contiene una enzima denominada papaina, la cual tiene efectos antiinflamatorios en todo el cuerpo. Alimentos ricos en vitamina D. Yogur. El yogur es una fuente de vitamina D, pero además algunas marcas vienen fortificadas con aún más vitamina D, por lo que incluir yogur en tus desayunos te hará tener mejores defensas. Al comprar tu yogur, te recomendamos elegir variedades que vienen con culturas probióticas vivas y activas. Aceites de hígado de pescado. Quizás esta opción no luzca muy apetecible para el paladar, pero son una de las mejores fuentes de vitamina D, además del sol, así como de otros nutrientes que pueden beneficiar tu salud en general. Pescado azul. Los pescados azules como el salmón, las sardinas y el atún contienen altas cantidades de vitamina D, así como de proteínas y omega 3, los cuales te ayudarán a mantenerte sano y con un sistema inmune activo. Huevos. Por último, tenemos uno de los alimentos que no pueden faltar en el desayuno para mantener nuestras defensas activas. Sin embargo, en el caso de los huevos, casi todo su contenido de vitamina D está dentro de la yema. Así que si comes solo claras, no estarás obteniendo todos sus beneficios. Alimentos ricos en zinc. Mariscos. Sabemos que los mariscos no son los primeros alimentos que se te vienen a la mente cuando se trata de mejorar tu sistema inmunológico, pero en realidad, estos pueden estar repletos de zinc, como por ejemplo las ostras, los mejillones, el cangrejo o la langosta. Solo recuerda no comer más de tres porciones a la semana de estos, pues pueden contener metales nocivos para la salud. Carnes rojas. Las carnes rojas son otra gran fuente de zinc, pero al igual que con el alimento anterior no se recomienda comer mucho de este en la semana. A lo mucho cuatro porciones, pues puede contener sustancias peligrosas como el glenbuterol, que en cantidades frecuentes puede ser grave para nuestra salud. Ahora ya sabes que el azúcar es uno de los peores alimentos para tu sistema inmunológico, ya que desactiva la respuesta de tus glóbulos blancos para atacar patógenos que pueden enfermarte. Afortunadamente, también te hemos dado una lista con los mejores alimentos y consejos para fortalecer tu sistema inmunológico, para así gozar de buena salud, o por lo menos, disminuir la gravedad de tus síntomas y el tiempo que duras con la enfermedad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo el azúcar paraliza tus defensas y te deja expuesto a enfermedades infecciosas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.